Y con el nuevo sonido De parte de ese pinche piojo Belman New York ya nos acompaña, bienvenidos Ya suéltala pinche Yensi, suéltala Y ya camina sola la desgraciada ¡Vámonos! Desde la urbe de Hierro, la cámara chambera Así comenzamos, rico y sabroso Esto ha sido Yensi Suena bonito, rico y sabroso Y la cá, y la cá, y la cá, y la cá La cámara chambera El más perrón Tony Martínez Juanito Live La cámara cachonda La que graba todo Todo todito Aguas pa' los infieles, callanda Nos acompaña Clemente Ese Clemente El lente que no miente El más caliente Que suene bonito Y todos, y todos Los tra, 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 tra Y eso, DCC Red Band Dale, rasota, alóquese Loca, 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 loca La más loca La que arriba y controla Asburry Park Que suene bonito Rico, sabroso ¡Eh! Desde el grupo Y venimos Y llegamos La buena sonridera La ebria la banda Cha, 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 cha La tanese La masca guamera Cogelona Apoyar Mi persona sonido Jensis Latin Fire Huevos, mamis Su hermosa Katy Ese Godínez Ese mascota Ese Percho Villanita Jiménez Mamacita Sugar Mami Venga pa' la Tania La Tania La Tania La Tania Esa Janet La Pichorrita A brazos de toca Mi amor A brazos de toca Mamacita Borroja Estéreo Y todos Y todos Todos los que faltaron La banda Más 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 chicharlatana Solidarias de corazón No de ocasión Así comenzamos Y el más panchero Anda allá afuera El carnalito Por ahí chambao Paro pa' mi carnalito Anda allá afuera Chambao por favor Y venga con la voz de ardilla Para que suene maravilla La cámara La cámara La cámara La cámara La chambera El más perrón Graba la carnalito Subele al face Subele al face Adiós te vi Adiós te vi Tony Martínez La dinastía Chachachambera Los más chambas En la ciudad de Nueva York Hoy no más Para el señor Jorge Vallecero Que es Panamón Y así le da perro y sabroso Así comenzamos Sonido Éxtasis Sonido Latinfire Sonido Chachachachachachachamba Han adormido Han adormido el compa Y venga para la pequeña Lulú Cati Morales Y como dice el famoso Y como dice el famoso Y aparte de chulas y guapas Y vírgenes Que más Que escucha esos violines Ricos y sabrosos Escucha los violines Eh, 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 eh Para la gente Hoy no más Rico Sabroso Y así comenzamos Asbury Perth New Jersey Venga para el cuchillo Y su amor La pequeña Lulú Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay, mamachita Y ya se nos va La cumbia de los violines Gracias Rica cumbia Suena bonito Rico Sabroso Hoy con el quipón El ritmo Saludos Y así Claro que sí Venga para los carnalitos El patiño Horta nos dices Más bien carnalito Te mandamos Tus saludo Rico y sabroso Pues qué bonito Qué bonito Que la banda Se está poniendo Rico y sabroso Está bailando Y disfrutando Porque a eso Venimos Venga para ese Charly Ruiz Y toda la pinche Fama del Bronx Tan fácil Que es enamorarme